El programa regional sanitario de Ciudadanos se ha elaborado desde Segovia. No en vano su muñidor es Francisco Javier Rodríguez Recio, candidato a las Cortes de Castilla y León y jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Segovia. Se hizo una primera presentación, nace una semana en Valladolid. Esta vez coincide que, por suerte o por desgracia, soy el redactor del programa y le tengo que defender en toda la comunidad, aparte en Segovia, y me parecía una deferencia que si a partir de mañana tengo distintos actos en la comunidad defendiendo la sanidad, me parecía que lo normal es que lo presentara primero en Segovia. Este martes Recio ha presentado a los medios segovianos los principales puntos del programa que defenderá en el resto de Castilla y León. Todo el programa se trasluce. Alguien me dijo el otro día en Valladolid que está hecho por alguien que no está en Valladolid ni en Salamanca ni en León, sino en este caso en Segovia. Entre sus prioridades está el que Segovia, entre otras, deje de ser una provincia de segunda en lo que a salud se refiere. Creemos en la gestión sanitaria eficiente, pero para nosotros es muy importante que sean los propios profesionales los que estén en la gestión y que la despoliticemos. Nosotros, una de las grandes apuestas que hacemos en todo el programa de Castilla y León, de Ciudadanos en toda España, es que la administración pública debe ser gestionada de forma eficiente y creemos que los que la van a hacer de forma más eficiente son los profesionales, tal forma que intentaremos en todo lo posible que los cargos sean por competencia, por capacidad y mérito y dejemos esta infiltración de la política que llega hasta los últimos rincones de nuestros puestos de trabajo, en sanidad, en educación, justicia, etc. Y tenemos que reorganizar, lógicamente, nuestra estructura que se ha realizado en Castilla y León de una forma centralista, con un sistema radial en el cual se han creado hospitales de referencia que ha causado que algunas provincias se denominen por la propia consejería nivel 2. A mí me parece una ofensa que haya provincias que ya las definamos desde la Consejería de Sanidad como nivel 2. Recio ha advertido de que Ciudadanos solo estarán en el Gobierno si es el partido más votado. Como problemas a los que dar solución en Segovia, ha señalado la unidad de radioterapia, el número de camas, el centro de salud de Nueva Segovia o el policlínico. Tenemos que dar una solución a la radioterapia en la provincia de Segovia. No podemos estar con nuestros pacientes esperando, siendo, digamos, de fila número 2 respecto a los de Valladolid, en este caso, o como les pasa a Ávila con Salamanca, esperando a que nos dejen un hueco. Vamos a estudiar, vamos a ver cuántas camas tenemos en Segovia, cuántas camas tenemos cerradas actualmente en el hospital, porque ahora mismo Segovia tiene camas cerradas, reales, no las que digan, sino las que vemos los profesionales a diario.